Cuatro nominados, dos del equipo rojo y dos del equipo amarillo. Abrimos sobre. Señoras y señores, hoy compite Jan con Rubén, mañana competirán Jorge con Hiroshi. ¡Y el ganador es el gladiador Rubén! Ya lastimosamente no se pudo lograr la victoria. No, estuve cerca, una pequeña distancia, pero así es la cosa, primera vez que la hago. Y ya sé que para la próxima lo voy a hacer mejor. No me voy a rendir. Lastimosamente Jan pasa a segunda instancia. ¿Contra qué gladiador cree que se va a enfrentar? Jorge, me tocará enfrentarme otra vez con Jorge. Y ahí voy a tener que dar alma, vida y corazón para poder salvarme. Y volver a mi equipo para llegar a la batalla final. Así que le digo a Jorge que me espere, que ya me tocara competir con él. ¿Usted está muy seguro de que su capitán le va a ganar? Sí, estoy seguro de que Hiroshi es un muy buen gladiador. El hecho de ser campeón, hay mucha experiencia. Sabemos cuándo dar todo, cuándo bajar y nada, yo creo que tenemos un poco de experiencia sobre él. ¿Usted puede decir que ustedes tres están con cosas más a favor que él? Experiencia sí, porque hemos estado en otras temporadas, hemos estado en semifinales, en finales, somos campeones y cada uno se conoce mejor que nadie y yo estoy tranquilo por mi lado. ¿Estás más preparado que Jorge? Yo siempre estuve preparado físicamente y mentalmente, así que estoy con todo para poder salvarme mañana. Una vez Rubén le ganó a Jorge, ¿crees que vos también le puedes ganar? Como siempre lo he dicho, yo siempre me enfoco en ganar, no me importa con qué competidor enfrente, si es campeón o no sea campeón, la idea es ganar y es lo que quiero hacer para poder volver al equipo. ¿Cómo ves? ¿Ves que está a favor de tu participación en contra de la de él? El hecho de que esté bajoneado, eso siempre juega en contra, pero muchas veces ellos lo utilizan como para querer desconcentrar al otro competidor o como para hacer creer, cosa que yo nunca me he confiado, por eso te digo, estoy preparado físicamente y mentalmente y no me voy a confiar de nada porque al último momento ellos reaccionan de otra manera, así que estoy preparado. ¿Crees que también te puede ganar Jorge? Estoy preparado y la idea no es perder, yo quiero ganar. Obviamente Hiroshi le va a ganar a Jorge, entonces va a ir contra Jorge y espero que sea así, ¿no? ¿Y entre Jorge y Jan? Obviamente mi apoyo para Jan y obviamente no voy a dudar de su capacidad de que le puede ganar, ¿no?